Súper emocionante ganar, la verdad que me tocó un compañero que es como estar jugando con Wolverine, yo no sé de dónde saca la fuerza, es un animal. Gran verito es de Rodri, que es un genio, y la primera vez desde que llegué que voy a dormir tranquila, así que a disfrutarlo. ¡Gracias!